Hay 22 mil 400 personas aquí en vivo. Oh, aquí no hay eso. Dos, dos, dos. ¿Qué onda, pa? Pero, ¿qué quieres decir? A ver. ¿Qué pasó? Güey, no mames, yo subo un post que voy a enseñar una troca y tú... No, no, yo sí te quería aquí en el live. Te quería. Este, nada que decir. ¿De qué? Nomás quería decirte que quiero sacar un disco. Voy a sacar un disco, pero que al que sepa la gente que... No te escucho, güey, se cortó. El compañero me va a sacar el álbum. ¡No mames, güey! No seas culo, güey. No pienses con eso, güey. Jamás, güey. Mándame una rola, güey, para escucharla. No, 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 pero... Jamás, güey. Tú sabes que es jamás. Ya no lo íbamos a sacar en Rancho Milde, güey. Ya no lo íbamos a sacar. De que me iba a separar. Desgraciadamente. De lo que quiero hablar aquí. Me voy a arreglar. Sí, a huevo, pero bien, güey. Sí, a huevo, todo bien. Sí, aquí no estamos para hablar más ni bien, ¿sabes? Tranqui. Aquí estamos para... Compa, Jimmy es un hombre. ¿Sabes qué es eso? El viejo Lowe es de... Estamos equipados. ¿Pero por qué se escucha así, viejo? No sé, se escucha bien para la verga, güey. No sé qué tiene ahí. Qué raro. Bájale volumen, ¿verdad? Y se salió el viejo. Vamos a meterlo otra vez, a ver si se mete. El viejo es de negocios. Aquí estamos para hablar de negocios nomás. Ahí lo invité. Separar de Rancho Milde, culero, ¿sabes? Pero... Pero son cosas que pasan, cabrón. Tengo como ocho discos ahí en Rancho Milde, de los cuales yo no tengo nada. De los cuales yo no soy nada, ni dueño, ni nada, cabrón. Olvídate. Yo quiero sacar mi álbum. El próximo álbum que viene mío es el más duro de mi carrera. Y ese lo voy a sacar yo solo, en mi empresa. Corridos Tumbados. Que quede claro nomás. Y... Y... Y yo quiero al Jimmy aquí adentro, porque voy a negociar con él. Necesito que me dé mi carta de retiro. Necesito que me diga él qué ocupa. Y aquí enfrente de la gente se lo vamos a dar. El Jimmy está de suerte hoy, cabrón. A pesar de todo, ¡una boya, mi gente! Está de suerte el hijo de su puta madre. Y no se quiere unir a la verga, güey. A ver. 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 Gracias.